Música Estamos en el mes de la minería, estamos haciendo el lanzamiento de una campaña de seguridad minera y esto también está en el contexto de que se cumplen 5 años del tema de los 33 mineros situación que marcó fuertemente a San Agiomín Nosotros hicimos un estudio a partir del año 2000, 491 personas han fallecido en lo que es la minería y eso nos llama a reflexionar, vimos cuáles habían sido las principales causas de fallecimiento y llegamos a identificar 20 situaciones en las cuales hay que poner atención y ahí planteamos las 20 reglas de oro de la minería Ayer dimos a conocer con Luis Urzúa que es funcionario de San Agiomín él es el jefe del turno de los 33 mineros cuando se produjo esta situación y él es que están en nuestra persona símbolo de la campaña frases radiales durante 3 meses, afiches, seminarios en regiones damos a conocer en regiones esto ayer hicimos el seminario acá en Santiago y lo que nos preocupa es dar una señal de que aquí existe un cambio nosotros en el año 2010 teníamos 44 fatales, el año pasado terminamos el año con 27 y eso significa una disminución importante pero aunque tengamos un solo fatal va a ser una materia de preocupación nuestra vamos a llegar a todas las faenas nuestros inspectores a partir de ayer están con los afiches están llegando a regiones y se van a despachar cada una de las faenas a eso se suman las campañas de radio, a eso se suman campañas en la página web a eso se suman charlas que estamos dando vamos a incrementar en este mes también todo lo que son los cursos para trabajadores que están particularmente en la pequeña minería Serna de Jumil no es el mismo del 2010 nosotros teníamos 18 fiscalizadores cuando fue el accidente hoy día tenemos más de 70 hacemos 12.900 fiscalizaciones el año 2010 fueron menos de 3.000 el año pasado cerramos el año con 80.000 medidas correctivas y eso te habla que en definitiva hemos hecho avance, hemos hecho cambio todo esto no es suficiente, estamos esperando hacer un cambio normativo vamos a modificar el reglamento de seguridad minera estamos durante el mes de agosto entrando con un proyecto de ley con mayores atribuciones a Serna de Jumil en materia de fiscalización y por tanto estamos asumiendo el tema de la seguridad minera con mucha fuerza, con mucha energía la presidenta Bachelet lo que ha establecido que en materia de seguridad minera la política tiene dos temas por un lado lo que es capacitación en lo cual estamos avanzando con modificaciones vamos a pedir la revalidación de la categoría A en cuanto al experto Serna de Jumil mejorar lo que son las mallas y en lo que es materia de fiscalización reglas de oro SIMIN que es el sistema informático de las fiscalizaciones que ya no se hacen en papel y por tanto hay una serie de avances que no ha permitido tener buenas cifras yo creo que hay que decir que la minería es un sector seguro la minería invierte mucho en seguridad la minería a diferencia de otras actividades económicas tiene buenos niveles lo que pasa cuando hay un accidente suele ser fatal o suele ser muy grave pero probablemente si uno ve las cifras de accidentes de tránsito un fin de semana importante son más de las anuales que registra toda la minería también acá la actividad es bueno verlo a través de lo que son horas hombres y en eso el índice de la minería es bueno además nosotros tenemos índices que están dentro de los estándares mundiales pero la minería chilena parte importante se hace de manera subterránea donde los riesgos obviamente que son mayores estimamos y yo valoro el cambio que ha habido en la industria la industria efectivamente invierte mucha seguridad y eso ha hecho que las tasas hayan bajado mucho pero estamos llegando a una curva que es bien histórica en algunas regiones llevamos tres años donde nos tenemos fatales por tanto el mantener esto va a ser difícil pero hay que seguir haciendo los esfuerzos el contar con atribuciones mayores el contar con una modificación del reglamento de seguridad minera el reglamento de seguridad minera ya lleva más de 20 años que no ha sido modificado y hay que adecuarlo a las nuevas exigencias hay un tema que es de San Agiumín que nosotros fiscalizamos pero la mayor parte una es el autocuidado al trabajador y segundo lugar es el compromiso moral que tienen que tener los empresarios al respecto fundó delго generate 4 6 10 2 ¡ chapter 2 2 4 también